Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un video de Romina la Poderosa. Bueno, les tengo spoilers de lo que podrá ser el final de esta telenovela. Aunque en ese momento estamos viendo que supuestamente Santiago y Romina están separados porque Romina está cuidando a Calidoso. Les cuento que esto no pasará. Romina quedará con Santiago. Simplemente este es un momento que está pasando por ahora. Pues Romina está muy agradecida con Calidoso por todo lo que ha hecho por ella. Pero al final se reconciliará con Santiago y pues a Alex le tocará quedarse con Calidoso. Bueno, por otro lado veremos que Virginia quedará en la cárcel muy mal por todo lo que ha hecho. Y Sergio encontrará una nueva mujer que lo hará muy muy feliz y podrá rehacer su vida. Las cosas estarán mucho mejor. Uno de los chitivas va a morir, creemos que es Marlon. Mientras que el otro podrá cambiar su vida y le darán una segunda oportunidad.